Devuélveme mi corazón Porque tú me lo has robado, solo me ha quedado este gran dolor Porque tú me lo has robado, solo me ha quedado este gran dolor Y yo no pienso implorarte, ni un poquito de amor Ni siquiera pedirte que me des tu perdón Solamente te pido que me devuelvas a mi corazón Solamente te pido que me devuelvas a mi corazón Devuélveme mi corazón Porque no te pertenece Porque tú me lo has robado, solo me ha quedado este gran dolor Porque tú me lo has robado, solo me ha quedado este gran dolor Devuélveme mi corazón Porque no te pertenece, porque tú me lo has robado, solo me ha quedado este gran dolor Porque tú me lo has robado, solo me ha quedado este gran dolor Yo no pienso implorarte, ni un poquito de amor Ni siquiera pedirte que me des tu perdón Solamente te pido que me devuelvas a mi corazón Solamente te pido que me devuelvas a mi corazón Devuélveme mi corazón Porque no te pertenece Porque tú me lo has robado, solo me ha quedado este gran dolor Porque tú me lo has robado, solo me ha quedado este gran dolor Devuélveme mi corazón Porque no te pertenece Porque tú me lo has robado, solo me ha quedado este gran dolor Porque tú me lo has robado, solo me ha quedado este gran dolor